Mala 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 ¿Por qué me haces sentir que no soy nada? Me tomas y me hagas a un tonto Juegas con mi cariño como si no fuera nada Maldigo aquel momento de pasión inesperada Me estoy desvaneciendo poco a poco No dejo ya querer en tu mirada Y ahora me di cuenta de lo puro de tu alma Y rompo mi silencio pa' decirte que de nada Mala Me amas y me dejas a tu antojo Mala Fui tu diversión y pasatiempo Mala Júgate conmigo y ya no aguanto más Ya no aguanto Mala Y tú estás burlado de mi cariño Mala Porque yo te quise como un niño Mala No me daba cuenta Que quería volar Ay, que quería volar Y el mundo da mucha vuelta Y de pronto llega un día En que me pidió cariño y yo de él Ya me reía No quiero ser rencorosa Quiero que tú te des cuenta Que con el paso del tiempo Al hacerte le di vuelta Ay, mamá, mamá Mala 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 Y tú te burlas de mi cariño Porque yo te quise como un...